El diario Yo lo recibí con hojas rosas y mil flores para mí En ella voy a escribir mi más bella canción La canción en que estás tú, ángelo La canción en que estás tú, ángelo Yo te conocí por mis hermanos No venía a sacar un yo en mi ciudad En la cena que fui Solo un asiento y seré el de junto a ti La canción en que estás tú, ángelo La canción en que estás tú, ángelo Ángelo A tiempo de volver a encontrar Un programa de televisión fuerza Me encantó verte ahí Y así escribí La canción en que estás tú, ángelo 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 Gracias por ver el video.